¡Corta, corta, corta, corta! Pero señora, no me puede cortar en esta parte, ¿sabe por qué? Porque éste lo mire Mire, señor ¿Para qué usted trae estos dreps? Si ya con sus dreps de acá de... Pero señora, es que esto llama la atención Le prometo yo que en el próximo baile yo me... Todo peladito, peladito, peladito Rachi, tu opinión, por favor, de acá de Carrapicho Sí, no se me senté ¡Ey, sin tocar! ¡Sin tocar, señor! ¡Oiga! Por favor, Rachi, disculpas Por tu culpa mañana voy a tener que tomar la pastilla del día siguiente Mira, este... Gloria, te voy a ser bien honesta Yo quería verle... No, perdón Yo quería verle la expresión... Eh... Pastial Pero mírame ¿Por qué? Porque cuando sea así, todo el bosque te ataba No quería verle, y es por eso que no, no... Muy bien, ya, oye, 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 ya está ¡Sálaga! No va, no va tu musical, malísimo ¡Sálaga! ¡Sálaga! Y corta esos arbustos, oye Por favor, hombre El señor, el... El anciano Por favor Está lista la ambulancia, ¿no? Está el electrochop prendido ya, cargando Ya, no quiero tener problemas ¡Musica! 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 Oye, sino por la cocina Les dije que se iba a pasar Ya, tú, la chistosita Que pase, por favor Una pregunta, pero di la verdad Sí Cuando el señor Quique Suero Se te acercó a arreglarte el pelo ¿Solo lo arregló o te dijo algo más? ¿Te prometió algo? ¿Una gira? Di la verdad Ya Sí ¿Sí qué? Sí, me arregló el cabello Porque estaba un poco desordenado Ya Ya Nada más ¿Y tú no sabes que no se puede hablar con los invitados? Ay, no sabía, señora Gloria No sabía Disculpe, disculpe Eh, señorita Rachi, por favor Sí, 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 sí Eh, le presento a la señorita Hola, ¿cómo estás? Hola Ah, recién la ves Sí, lo que pasa es que estoy en maquillaje Ya Eh, y recién me he visto acá en el pasillo Pero sí, creo que te voy conversando con Quique Ah, ya, 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 ya Ya, muy bien La señorita cometió una falta No sé si usted me dice Yo le hacemos la prueba igual del baile Sí De baile De baile Ya, bueno, que baile Ya Música Corta No va, no va Horrible Te vas Te vas Horrible, horrible Fuera Fuera Lo peor para una coreografía es Ponerse de espalda y hacer Eso es lo peor Y vamos con la última coreografía Señor Pase Señorita, disculpe, pero mira Quiero hacer una acotación ¿Qué cosa? La señorita Si ella se pone bebé Sale bebé pero con eco Bebé, bebé, bebé ¿No? Sí Te voy a hacer una pregunta Pero contesta con sinceridad Le cedería su espacio A la señorita Que quiere hacer su coreografía completa ¿Sí o no? Sí Gracias Gracias Señorita Le vas a ceder Le cedo a la señorita Gracias Música para que baile este Música 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 ¿Qué coreografía es esa señor? Rachi ¿Alguna vez En todas las coreografías que has visto en el mundo ¿Has visto algún bailarín que se agarre el collar y...? Música Música No tiene ritmo Dice que no ha visto Y yo pienso y creo de que no debería ni siquiera confusar el señor Totalmente malísimo el baile que usted acaba de interpretar Por decirlo de una forma Oiga, usted no discrepa nada, se retira señor Y punto, se acabó Vamos a cerrar el casting dándole la oportunidad a la señorita de verde Está de acuerdo Está de acuerdo, Rachi Bueno, ¿qué se va a hacer? Pues que si quiere bailar, que baile Pero baila decente, por favor Ahí no estás ni en esos lugares Baila Música Música A novena se colocou neste jogo para a gente Aparece para ela Aparece para ela Música 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 Vamos, Rachi Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Y no deja de bailar Buenos días Buenos días Vaya a sentarse Vaya a sentarse Amigos Vaya a sentarse Siéntate Amigos Buenos días Amigos Siéntate Ya llegó la calavera para la clase de anatomía Música 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 Mire señor Yo no soy la calavera Yo soy el director Y si ustedes no se portan bien Los voy a castigar Hasta las 10 de la noche No Así que Silencio 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 O sea que te piga de verdad Eso duele por si acaso Señores Ustedes los niños Son los niños más burritos Claro Los brutitos Los que necesitan Nivelación En una vacacional No Entonces Para eso He traído una profesora Ya Que les va a enseñar toditito Ya ¿Está bien? No No Adelante señorita Música 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 Ahora sí Son buenos días Así son siempre No sea malcriado No sea malcriado Ahora sí Señores Los dejo Con la señorita profesora Música Me da un permiso Señorita profesora Sí Claro Gracias Calentón Calentón Bueno ahora sí Veo que me han dejado eso acá Vamos a empezar Esta etapa de vacacional Porque me han dicho Que acá están los Menos inteligentes Uy están tocando Hola Buena Hijito te dije Que íbamos a llegar tarde Mira Ya ha pasado ¿Por qué iban tan tarde? Sí señorita No señorita Disculpen Disculpen No No Habla bonito Hijito Lo que pasa señorita Que hay mucho tráfico Usted sabe cómo está la ciudad Bueno parece que se le han pegado Las sábanas Sí Por eso Por eso No señorita No se nos han pegado Las sábanas Lo que pasa Que mi papá Se ha levantado tarde Porque ayer Le ha dado duro A mi mamita ¿Qué estás hablando? Arturita por favor Señor te está diciendo su hijo No no Es que ella escuchaba Desde mi cuarto Que mi mamá Ya no quería Y él le insistía Le decía Un ratito más Un ratito más Oye muchachos ¿Qué es lo que tienes? Vamos a hacer respetar Mira 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 Bueno Señorita Disculpen Yo le voy a explicar Lo que pasa Que yo en la noche Me pongo a jugar Casino con mi señora Ya Y justo el día de ayer Le he ganado Todas las partidas Y por eso Mi Arturito dice Que yo le daba duro Y ella decía Un ratito más Un ratito más Eso es todo Señorita No piensen más Ya pensé Lo que yo estoy diciendo Pues que estaban jugando Cartas toda la noche Y a mi pobre mamita Le dio duro en la carta No, no, no Niñita Niñita ¿Cómo está? Bueno hijito Me voy por favor Señorita Se lo dejo a mi hijito Ok Yo sé que va a quedar En buenas manos Y no solamente En buenas manos Señorita No te preocupes Señor Tranquilo Estén Buenas manos Gracias señorita Ay Dios mío 20 años 20 años menos Y me volví a profesor Por mi madre Bueno alumno Ya puede tomar asiento ¿Cuál es tu nombre Corazón? Arturito Me llamo señorita Arturito Ya puede sentarte Por favor Señorita Antes de sentarme Quisiera hacerle una pregunta Sí Arturito Lo que pasa es que yo he estado investigando Que usted no va a dar clases solamente hoy día Y el día lunes también tenemos clases Y dice que usted ya no va a dar el lunes No mi amor Lo que pasa es que el lunes no voy a poder venir Porque el día lunes voy a estar en un programa en Panamericana Desde este lunes todos los días de lunas a viernes al mediodía No voy a poder venir corazón No Qué pena pero qué alegría Es que voy a estar en exclusiva Señorita ¿No puede repetir de qué día te dije En qué programa y a qué hora y en qué hora Con razón estar en vacacional Bueno Vamos a estar desde este lunes 28 De lunes a viernes al mediodía ¿Entendieron alumnos? Sí señorita Muy bien Entendimos mamacita Señorita 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 Bueno he estado conversando con el director Y me ha dicho que lamentablemente Ustedes son los alumnos que se quedaron en la cola Lo que se quedó en la cola fue ella ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fácila! ¡Está malgitado! ¿Ha visto a mí? Sí ¿Cómo te llamas? Ahí está ¿Cómo te llamas? ¡Cuchistoso! ¡Cuchistoso! ¡Eh! ¡Esponte, ponte, ponte! ¡Don, enfermito es! ¿Cómo te llamas? Yo soy el niño Carlitos Carlitos Deje eso porque me da miedo Déjelo Bueno Carlitos ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? ¡Cuchino! ¡Don, te muerté el mano! ¡No, no, no, no! ¡Ponte lo agarras! Bueno vamos a empezar con Carlitos entonces Quiero que me peguen Carlitos ¿Qué te gustaría que te enseñe? El seno ¿Cómo que el seno? ¿Qué te va? ¿Cómo me vas a decir eso Carlitos? No Con respeto a tu profesora No, con todo respeto Lo que pasa es que está como son burras Que yo se enviaba atrás ¡No! ¿Qué pasa si yo quiero que usted me enseñe el seno? ¿Qué problema pasa? ¡Para la boca! ¡Para la cosita bruta! El seno, el coseno y la tangente ¡Ah! Trigonometría Trigonometría es el que Que se me ha asustado Mis, mis, una pregunta Sí, Gaby La trigonometría es la que enseña a medir el trigo ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! La trigonometría estudia las matemáticas Es parte de las matemáticas Bueno, Gaby Estás con ganas de hablar ¿Qué te parece si te hago una pregunta? ¡Ahí está! A ver ¿Quién fue el primer hombre? ¿Ah? Mis, disculpe, pero yo no hablo de mi vida privada ¿Qué? No, Gaby Te estoy preguntando ¿Quién fue el primer hombre en la Tierra? ¡Ah! Lo voy a pensar El primer hombre en la Tierra fue Manco Capac ¿Qué? No, Gaby El primer hombre fue Adán ¡Ah! ¡Ah, ya! Es que no estaba contando a los extranjeros ¡Ah! ¡Ay! ¡Esto no sabe nada! ¡No sabe nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Toco pregúntale a la turística inteligente! ¡Sí! 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 ¡Tiene cara de inteligente! ¡Porque te meces hoy! ¡Puede! ¡Puede! ¡A ver! ¡Arturito! ¡Sí, señorita! Si yo te muestro esta imagen ¡Bien! Tú me puedes decir ¿A qué pertenece? ¿Cuántos huevos pone? ¿Qué raza es? ¡Ay, señorita! Pero solamente mirando a esa pata yo no le puedo dar toda esa información Bueno, Arturito Bueno, Arturito, entonces te voy a tener que poner mala nota Así que necesito que me des, por favor Voy a anotar con tiza Pero necesito tu nombre completo, por favor Necesito toda tu información Mírenme la pata y la verse adivina ¡Aaah! 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 A ver, Claudia, tú que estás fecejando tanto Atenta, por favor Si yo en la pizarra pongo esta frase A ver Si pinta la tiza ¿Qué dice acá? Si pinta la tiza Me 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 A Me A Si yo pongo esta, Claudia, la pizarra ¿Qué falta ves? Ay, mi, si usted se aburre mucho en sus vacaciones Yo creo que es por falta de novio, pues ¡Aaah! ¡Claro, pues! ¿Le falta novio, pues, no? ¡Mira, señor, pedo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es lo que tú crees! Por favor La mitad más rica aquí Todos ¡Nomasita! ¡Oye, respetame! Bueno, eso no se habla... Vamos a continuar y le voy a dar otra oportunidad a Arturito. A ver, señorita. ¡Eres el brigadier! Arturito, hazme una oración con la palabra deduzco. Sí, señorita. A ver... Por ejemplo, si mi amigo Jarlitos ya tiene novia... ¿Deduzco que ya no saldrá con otras chicas? ¡Eso es Pancho! Muy bien, Artuito, pero la oración estuvo muy bien. Vamos a continuar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Ah? Ah, ok. Entonces el compañero A. Dani, señorita, Dani. Dani. Hola, Dani. Hola, señorita. Dani. ¿Puedes hacerte una pregunta? Sí. Necesito que tú también me hagas una oración con la palabra deduzco. Ya, señorita. Eh, eh, ya. Si mi abuelito se va al baño con un cuaderno de inglés, sabiendo que mi abuelito no sabe inglés, deduzco que se acabó el papel higiénico. Silencio, por favor. Silencio, silencio, silencio. Silencio. No seas malcriado conmigo. Silencio. No, tú me puedes, soy niño. Ahí, sí, no, ahí. Corazón, ¿cómo te llamas? Me llamo Dayana. Dayanita. Bueno, Dayana, te voy a hacer unas preguntitas y vamos a empezar con las matemáticas. Está bien. Ok. A ver, si tenemos tres por ocho, ¿cuánto es? No sé, señorita. Dos por nueve, ¿cuánto es? Tampoco no sé, señorita. Cuatro por cinco. No sé, señorita. Dayanita, muy mal, pero si las preguntas son facilísimas. Ah, sí, las preguntas son fáciles, pero las respuestas son recontra difíciles. El silencio, vamos a continuar con la clase. Corazón, ¿cómo te llamas? Yo, yo me llamo Joesito. Joesito, bien grande eres Joesito. Bueno, como me... Tiene gran... Como me ha caído muy bien, voy a dejar que tú elijas lo que tú me quieras... Lo que tú quieras que yo te pregunte a ti. ¿Por qué, corazón? No, no quiero, porque ya en mi casa hay un señor que me hace muchos problemas.